Israel ha lanzado un ataque aéreo contra el norte de la Franja de Gaza hiriendo a cuatro personas, dijeron funcionarios médicos en el territorio gobernado por Hamas. El ataque ocurre horas después del anuncio de un acuerdo entre Hamas y Fatah. El ejército israelino hizo comentarios inmediatos sobre el ataque, que se produjo dos días después de que militantes en el enclave palestino lanzaran cohetes contra el sur de Israel, informó Reuters. Hasta el momento no se tienen datos sobre la identidad de los heridos en el ataque aéreo, puesto en marcha justo después de que la Organización de Liberación de Palestina del presidente Mahmoud Abbas y Hamas anunciaron un acuerdo de unidad en la ciudad de Gaza. Seis civiles palestinos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en este bombardeo, que tuvo lugar mientras de personas festejaban en las calles el anuncio de la formación de un gobierno de unión. Miles de personas salieron a la calle espontáneamente en la ciudad de Gaza, en otras aglomeraciones y en campos de refugiados del territorio, esgrimiendo banderas palestinas y gritando Unidad Palestina.